¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú que eres la discoteca del aire Que había un grupo Que era igual en España Y que andaba dando shows Pero no son los originales Bueno, mira Lo que pasa es que Lo Comía Nace por ahí del 1984 En Ibiza, España Pero ellos no eran un grupo musical Ni coreográfico, ni mucho menos Ellos solamente lo que hacían Es que daban como shows Para discotecas Algo así como un grupo concepto ¿No? Más o menos Como un show travesti No, 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 no Lo que hacían ellos Pues prácticamente era modelar Las botas Que ya te acordarás Cómo eran así Picudas ¿Cómo dice el dicho? Entre más picuda la bota ¿Qué? Ay, no sé Es que hay un dicho Pero son como de aladino Espérate Es que hay un dicho Que me dijo mi amiga Mi amigo Elomar Ay, otra J La conociera más gorda ¿Qué tal? Mi amigo Elomar Que dice Que entre más picuda la bota Más pasiva la J Así dice Eso es lo que le dice Ay, yo nunca he usado botas ¿Dónde venderán? Las vas a comprar en pico ¿No? Por docena Bueno Pues resulta que por ahí del 84 Nace este concepto Y lo que hacían pues Eran prácticamente Modelar sus botas Y aparte los abanicos ¿Te acuerdas? Y bailando Bailando, sí, sí, sí Dando show Pero no Pero aparte, mira Era el abanico Grandotote Sí, sí, enorme Las bototas así con un picote Así que hacia arriba Bueno, no, no eran hacia arriba Eran planos Pero sí eran muy picotes No, había unas hacia arriba Pero no eran tanto No era como de aquí de Como aladino No, no tanto Bueno, era eso Era el abrigo Y las sombreras Las sombreras Sí Traían luego unos Falda, pantalón O falda Eran como Eran más bien como gabardinas Eran como mucha trepadera Sí, sí, sí Eso me gustaba Sí, porque lo que hacían era Ya me veía yendo al mercado Ya, Dios Promocionaban la bisutería Que ellos vendían Ah, venían bisutería Claro, claro ¿Y por qué nunca me pasaron El plato de la tienda? De hecho De hecho, recordemos Que uno de los integrantes originales Que tampoco fue original Original Porque este concepto Que nace en el 84 Te digo Eran, fíjate Nada más que eran 15 integrantes Ay, ¿en serio? Claro Era algo así Como la banda Cuisillos Entonces Ahí en una J Salía el sitio ese Salía ser interesante Claro, claro Salían todos en un escenario Y bailaban Acáguame de matar Esa, imagínense Esquince como yo Acáguame de matar Y así con uñas Y así con uñas Con uñas Y entonces resulta Que están estos 15 integrantes Y daban shows Y todo el rollo Y vendían sus productos Y demás Pero entonces A uno de ellos Se le ocurre Y dice Bueno, ¿por qué no grabamos Un disco concepto? El disco concepto Pues básicamente No es para lanzar A un grupo O a un famoso Sino más bien Es porque a alguien Se le ocurrió La puntada De hacer algo Como único Y entonces Pero aparte Tener la música Para ser usada En sus shows Sí, claro Por supuesto Más comodidad también Sí, sí, sí Miren, les explico El disco concepto Se hace cuenta Como por ejemplo El tono de hermana Suponiendo Que viene Sony Music Y te dice Véndame tu tono Y hacemos la versión Cumbia La versión remix Y la versión tal Se graba el disco Lo venden Pero ya O sea, hasta ahí nada más Pero ¿Cómo se graba La versión cumbia? Imagínate Hermana 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 Pues ya les estamos Dando ideas Porque Oye ¿Y cuánto crees Que me des Sony Music? Pues sí, vende Aunque no Ahora con cuerpazo Lo gritaría Imagínense Imagínense En el zócalo cantando Hermana No Pues Pues entonces Graban Graban el primer disco Por ahí del año 89 En donde viene El éxito de Locomía ¿No? Graban este disco Pero ya nada más Con cuatro integrantes Los originales Los originales ¿Y dónde quedaron Los otros once? Ah, pues ya nada más Haciendo coreografías O se dedicaron ya A sus cosas Pero en realidad Ya solamente ocuparon A estos integrantes Que dentro de las voces Que destacaron Fue la de Frances Pica Picas, ¿no? Y ahora es el que vende La papelería Sí, sí, sí Se dedica a la papelería Y además de todo Es como tú Periodista Ah, no Yo pensé que también Pues sí, ¿no? Eso no lo sé También Oye, que por cierto Ahora en esa papelería Que tiene allá en Madrid ¿Cómo se llama? Frances Picas Frances Picas Bueno, en esa papelería Que tiene Donde vende biografías Monografías Envuelve regalos Sacacopias Todo eso Pues también ya está vendiendo La monografía De la serie de Luis Miguel ¿Tú sabías? No, no, no Ya viene la serie Tú llegas ahí Oiga, me da la serie De Oiga, don Frances La monografía Doña Frances Me da la monografía De la serie de Luis Miguel Y ahí viene Luisito Rey Pegándole a Luis Miguel Y Marcela cosiendo Mira Aquí se las vamos a presentar Para que vean Qué bonita Está bonita, ¿eh? Qué interesante Fíjate nada más Y las está dando Creo que a tres euros Ah Así dice Cuando le dices Me da tres Este monografía De la serie de Luis Miguel Son nueve euros Ah, mira Ya ves que ya Ajá, sí, sí, sí Pero aparte tiene vocerrón, ¿eh? Frances Sí, pero con una S Muy marcada Ah, bueno Pero sí tiene Sí tiene vocerrón Bueno Graban este disco Sí Graban este disco Por ahí del 89 Y lo empiezan a promocionar Por Latinoamérica, ¿no? Y les va bastante Bastante, bastante bien Pero después Quien había sido Su representante Pues obviamente Ya empieza Como originalmente El grupo No fue concebido Como para generar Tanto dinero Porque nada más Era la idea Como de presentarlo En bares Sí, claro Cuando ven que en realidad Viene Porque todavía no había Piratería para ese entonces Entonces cuando vienen Las 60 mil copias Del primer disco Que vendieron Y vienen giras Y vienen conciertos Y vienen firmas Autógrafos Y viene todo esto El representante Dijo Chin, creo que la regué Y entonces Empiezan los estirones Por el nombre Por el uso del nombre Entonces dos hermanos Que eran los originales Que estaban Meten el pleito Contra él Y años después Bueno A partir de que meten el pleito Ya no pueden cantar Ya no pueden hacer nada Porque pues hay un litigio De por medio Cuando Cuando este Termina el litigio Resulta Que lo ganan Los integrantes Del grupo Pero para esto El representante Ya había sacado Una nueva generación De locomía Que no tuvo Nada de éxito Que fue cuando Dejaron de venir Un tiempo Aquí a México Exacto Y que estos nuevos Locomías Se presentan Siempre en domingo Y te acuerdas Que hasta las fans Los cachetearon Y todo Que la nueva generación Nada más Había uno Uno muy guapito ¿Te acuerdas? No me acuerdo yo No me acuerdo yo Pero los otros Más jotas Ya eran mujeres Entonces no pegaron Digo está bien cotear Pero ya Pero ya no es para tanto Ajá Entonces Ya en el año 93 Esto fue en el año 92 Cuando sacan este disco Les va Relativamente bien Pero ya para el 93 Sale el dictamen Del juicio Y lo ganan Los integrantes del grupo Entonces Quien era el representante Tuvo que regresar Los derechos Del nombre Y ahora Ya pueden utilizar La imagen Ya pueden utilizar El nombre Pueden utilizar Las canciones Pero desafortunadamente Santos ¿Cómo se llama? Santos Blanco Pues murió Murió justamente este año Hace como mes y medio Sí más o menos Oye pero aparte de todo Fue muy repentino Sí fue muy repentino Y aparte de todo Es un chavo que se cuidaba mucho Digo era actor Era bailarín profesional Mucho ejercicio Exacto Y de pronto Pero fue cuestión de pulmones Sí algo así Sí es decir Una infección pulmonar Adiós Entonces ya aparte Muchavo 47 años 46 47 Pero bueno Y quedan las otras tres Bueno exactamente Entonces ahora Ahora que sean las plans Ahora lo que se pretende Obviamente es retomar Este concepto Pero sabes algo Fíjate que yo creo que ahora Se vería a este grupo De una manera diferente Porque cuando ellos vienen A principios de los 90's Y se presentan Siempre en domingo Todavía su público Era marcadamente femenino Porque decían Pues es que están galanzones Son altos Guapos Bla 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 Y las chavitas enloquecían Después se subió Aunque Raúl Velasco Les ponía una carota Sí Como si nunca hubieran visto Un gay Puta No bueno Y por su programa Desfilaron Bueno y sabrá Dios Por su casa Yo no sé Quién sabe Quién sabe Pero yo creo que sí Pues si tenía muchos amigos Pues sí Entonces este No bueno Pues resulta que ahora Que ya hay un poco Más de apertura Que ya Es como no tan mal visto Yo creo que podría ser Interesante verlos ahora Ya más liberales Ya más maduros Ya con un concepto Porque aparte la música Que presentaron Que te digo que este disco El primero Fue en el año 84 85 Cuando lo grabaron Su sonido electrónico Era muy 90's O sea Tú no pensarías Iba bien adelantado Sí Tú no pensarías Que era un disco Grabado en los 80's Entonces Si ahora vuelven a hacer música Y la hacen con esa calidad Con la que lo hicieron En los 90's Yo creo que les iría Bastante bien Bueno pues justamente El que anda negociando Para traerlos Y que hagan una serie De presentaciones Cesar y Boroboy Quien quiere incluirlos En esto de los 90's Pop Tour Y yo creo que les iría bien Sí Yo creo que les iría Bastante Pero justamente ahorita Que hablabas de lo del manager Estas cosas Pues por ahí traen Otro rollo de ese tipo Que es por lo que No han podido Concretarlo De hecho lo estaban Lo estaban checando Incluido Santos Blanco O sea los cuatro originales Sabían de esto Y estaban trabajando Pero Tienen el rollo este De que le tienen que dar Al manager No sé quién Entonces Están tratando De arreglar esa parte Pero sí Ari Boroboy Los quiere traer Sería muy bueno Porque además Mira Conociendo a Ari Que le encanta el negocio Puede lanzar también Una línea de ropa Claro Claro Que si lo traen ya Actualizada Este Muy jotera Llena de De cosas que nos cuelden Como las que hace Manny Viramonte Ella hasta hace faldas Escocesas Pero ella para usarlas De un diario Ah no La de ella son mini Pero Pero es lo que yo te digo George O sea Traerlos en este momento En el que la libertad Y la liberación sexual Están Más abiertos Que nunca No bueno Ya se abrió completa Yo creo que sería buena opción Y yo creo que se vería De otra manera A como se vio en los años 90 Cuando llegaron la primera vez Porque probablemente Se les veía así como que Hay algo ahí Como que no cuadra No les criticaban Exacto Y hoy O sea Tú llévatelos por ejemplo Al 90's Pop Tour Y la verdad es que yo creo Que sería un éxito Porque además de todo La mayoría del público Que va a este Al concierto Del 90's Pop Tour La mayoría es un público gay No digo que sea al 100% Pero sí la gran mayoría Entonces yo creo Yo pienso que podría Yo pienso que podría Funcionar bastante Bastante bien Y estaría padre Porque además Por ejemplo Imagínense aquí En shock Este Filipe y yo Y aparte llega la maní Y entonces ya con nuestro Nuestro Este Con los abanicos Con un abanico Que estemos conduciendo Así Y yo les voy contando Pues fíjense que Luis Miguel Y al saco dos Y luego tú No No pues imagínate A ver mueve la mano Como si tuvieras No es eso Otra cosa Es abanico Perdón Perdón Es la costumbre Ustedes disculparán No yo Yo creo que Este Le iría muy bien Ariborovoy Tú vas a parecer Como la Amanda Miguel Ya ves que siempre Está con su abanico Y su gordura Y sus pelotes Así Ah bueno Pero es que Y sus sudaderas Ya son sus bochornos También Oye Ojalá venga ¿No? Sí porque fíjate Que por ejemplo Yo vi el 90's Pop Tour Y trae ahora Al círculo Que en realidad También por cuestión De nombre Espérame Porque son los originales Ragazzi Y la verdad es que Tienen Y a mí me Me encantaron Como Ragazzi Claro Pero como el círculo Pero cantan Veneno Y cantan Ayúdame Y cantan Bueno pues ya cuando estás Ahí te das cuenta Exacto Si se anunciaran A los Ragazzi Sí por supuesto Yo si voy Pero los círculos Habrá Dios Pero sigue cantando Miguel Islas Que aparte es buen cantante Entonces pues imagínate Digo si se traen a lo comía La verdad es que yo creo Que les podría funcionar Bastante bastante bien Y si no Vámonos para España A verlos Exactamente Yo quiero ir a la papelería De este De la monografía De la serie de Luis Miguel Del Francesc Picas Francesc Picas Que sacó un disco De solista también Y no le fue mal Pero tampoco le fue excelente No pues ya fue mejor En la papelería Yo creo que sí Le va mejor Indicando credenciales Del INE Exacto Ahora en las votaciones Estuvo en Mickey Y en Mickey Ya llegan los niños Oiga me da un lápiz Del número 2 por favor Un bicolor Un bicolor No yo antes compraba La pluma esa gorda Hola La de muchos colores Para que ya sabes La letra A De rosa La B De verde Porque cada color Era con qué letra empezaba Y ya te quedaba Tu nombre en arcoiris Ah pues con razón Pues de ahí salió La bandera gay No fue de gratis Ahora lo entiendo Oigan pues ya nos vamos Muchas gracias Oigan un favor Suscríbase a Mochileando Internacional Y también a Jorjito Carvajal Nuevos canales de YouTube Y es lo mejor Que se pueden encontrar Y les tengo sorpresas En Jorjito Carvajal Se las voy a contar La otra vez Ah yo también Les tengo sorpresas En Mochileando Internacional Ah no lo tuyo no Si también Y también sigan A Manny Viramontes Ya ven que ella hace Facebook Live Cada dos Dos y media horas ¿Verdad? Cada que va al baño Está enlazada Creo que sí Oigan ya nos vamos Muchas gracias Esto fue En Shock Como Asis en el desierto Como Chacal En Antro Fresa Como Sol En Día Nublado Como Reguetonero En Un Perreo Así es En Shock En Youtube